Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. El ministro de la Presidencia y presidente de la Comisión de Alto Nivel para dar seguimiento al coronavirus, Gustavo Montalvo, informó que quedan prohibidos todos los viajes al interior del país durante la cuarentena, con excepción de los vehículos que suministran alimentos, combustibles y medicamentos. Con la extensión del toque de queda por 15 días, quedan terminantemente prohibidos los viajes al interior del país, excepto para el transporte de mercancías esenciales. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional instalarán retenes en las entradas de los municipios. En el día de hoy, una ciudadana que pretendía trasladarse a su ciudad natal, fue sorprendida por militares que habían puesto un retene en el peaje de Punta Cana, los cuales le prohibieron continuar con el viaje dándole cumplimiento a las nuevas medidas tomadas por la presidencia para controlar la propagación del COVID-19. Mi nombre es Nathalie, yo resido aquí en la zona de Bávaro, Punta Cana. Simplemente se dijo, está contundentemente prohibido pasar sin darle la oportunidad al ciudadano de que pudiese de alguna manera llegar a su hogar. Independientemente de la situación que todos estamos atravesando, no solamente aquí, sino a nivel mundial, pero donde está la parte humana. Hay mucha gente como yo, que está ahora mismo en las áreas y que quiere llegar a su casa y no puede. La ciudadana le pide a las autoridades un permiso especial, ya que en vista de que fue cancelada de su trabajo, entregó el apartamento donde residía y ahora anda con sus aguares en su automóvil. Estaba laborando, por razones obvias, pues no estoy trabajando, yo entregué mi casa, no tengo donde quedarme, tengo todo en el carro y vine al destacamento para ver si me pueden dar algún permiso, pero me dicen que no porque eso ya viene desde la presidencia. En un reporte especial para el Centro de Noticias del Este, a través de Televisión del Este les informó Abel Moreno.